La quinta y última parte de nuestro plan de marketing y comunicación serán las acciones. ¿Qué vamos a hacer para llegar a los objetivos que nos hemos marcado y a los públicos objetivos definidos anteriormente? En comunicación y marketing hay que ser proactivos. Aunque se tenga el producto más innovador o el servicio más novedoso del mercado, la competencia es dura. La competencia está luchando también por atraer esa atención de los públicos objetivos, por lo cual la proactividad será básica y hacer acciones será esencial para tener mayor éxito con nuestro plan. Acciones las hay de muchos tipos y muy variadas. Ejemplo, envíos de notas de prensa a los medios, acciones en punto de venta con el consumidor final, promociones de productos y servicios. Hay muchas, la que se nos ocurran. Por ello, al ser la competencia dura, en este punto hay que destacar dos características para tener éxito. Originalidad y creatividad. Sin originalidad y sin creatividad es imposible atraer la atención de los públicos objetivo. Un error común entre los emprendedores, aquí hay que hacer un pequeño inciso, es bombardear con información. Las empresas bombardean con información, creen que su información es muy relevante y hay que ponerse en la piel de los demás. Hay que pensar en que la otra persona, el destinatario de nuestra información, recibe diariamente muchísima información, con lo cual corremos el riesgo de convertirnos en spam. La información que enviamos a nuestros públicos objetivo debe de ser relevante. Hay que pensar que cuando el destinatario recibe el mensaje, lo abre y piensa esta empresa siempre me manda información relevante, voy a abrirlo porque me interesa. En esta parte de las acciones no podemos dejar de marcar unas acciones que están de moda y que además tienen mucho éxito, las acciones de marketing viral. Esto significa que una acción normalmente barata, de coste bajo y que no ha supuesto demasiado esfuerzo para la empresa, de repente se convierte en conocida casi mundialmente. Internet suele ser la herramienta de difusión. Conseguimos muchos impactos con una acción pequeña y de coste bajo. Pongamos ejemplos. Todos recordaremos el vídeo de la MTV Amo a Laura, que consiguió ser difundido por toda España y tuvo una repercusión muy alta. Otro caso de marketing viral es Justin Bieber. Justin Bieber colgó sus vídeos en YouTube y consiguió a través de esos vídeos caseros ser una estrella del pop mundialmente conocida. Las acciones de marketing viral no son imposibles de realizar. Hay que tener, de nuevo, mucha originalidad y creatividad. Pero se puede llegar a ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!